Oye, Maxine Goodside, Maxine Goodside sigue mandándole sus indirectas muy directas a Anita la más bonita. Empezamos el año con este pleito, este pleito, bueno no, espérate, terminamos el año pasado, en diciembre fue el pleito, empezó todo. No fue un 6 de diciembre porque ya sería un año. No, no es para tanto. Es que el hijo de Maxine muere en noviembre. Ok. Y entonces ahí empezó la discordia, porque ya Ana María había tocado el tema. ¿No? Y entonces en diciembre se hablaba de que había rispidez. Sí. Pero se atraviesan las vacaciones y cuando tienen que regresar en vivo, ahí es donde se empiezan a ver las caras. Y empieza toda esta telenovela que narramos de ya está la silla vacía y ya Maxine dice que no la corrió. Anita ya llora ahí en el tráfico de la Ciudad de México, al lado de Doña Petra, en los tamales, ¿no? Ya, o sea, empezamos a contar todo. Todo, todo, todo. La silla vacía. Sí, acuérdate la silla vacía. Hacen una sillita. Ay, Anita, te estamos esperando, mija. A ver qué hay. ¿A quién estás imitando? No. Ah. Así le dijeron a Anita, al aire. Yo no podría imitar a Maxine, bueno, ni a nadie. Pero así le dijeron. ¿A poco no estaba la silla? Decían, ay, Anita. Sí estaba. Estamos esperando a Anita. No ha llegado Anita. Comerciales. No ha llegado Anita. Anita, pues, ¿dónde andas? Ya sabían que no iba a llegar. Haciéndose las, este, despistadas, ¿verdad? Y sabes qué, Aurora Valle decía una cosa muy cierta el otro día. Qué mal cuando, por ejemplo, los compañeros de Ana María hicieron leña del árbol caído. Porque Shanique, este, Vicky López, este, y todos los que estaban ahí empezaron a hacerte lentejos, por no decir pendejos. Ellos empezaron a hacerse, ay, no va a llegar. Ay, Maxine. Ella dice tal cosa, Maxine. O sea, dices tú, cállate el hocico, porque un día te va a tocar a ti, ¿no? Un día te va a pasar lo mismo que le estás haciendo a Anita, ¿no? Pues sí, si así se portan en los despidos. Exactamente. A ver, ¿para qué se hacen? ¿No? Porque, por ejemplo, la misma Boris, obviamente le entraba en la dinámica de bufarle a Marta Figueroa cuando se fue Marta. ¿A poco? Y después, ¿a quién le tocó? A Moniz. A Boris. Así es la vida. Así es la vida. Como dice María Esther Martínez Herosa, hay que tenerle miedo al karma. María Esther Martínez dice eso. Sí. Qué sabía. Sí, sí, sí. Y no ha vuelto a dar predicciones hablando de... En esa santa, pero se fue de viaje, pero acuérdate que gracias a María Esther que en todas las entrevistas que hace me menciona. Sí. Sí, pues de que fuimos tanto Jordi como en este programa los que... Ay, qué padre. Dijimos que esas predicciones se volvieran tan icónicas, ¿no? Sí, qué tiempos. Ojalá que algún día nos vuelva a dar predicciones. Sí quiere, sí quiere. Sí, gana, sí hay. Ajá. Bueno, pues ya ven que demandó Ana María a Maxine, ¿no? Ajá. Rewind. ¿Y qué crees que dice Maxine? ¿Qué dijo? Yo no tengo ningún problema con Anita Alvarado. Ella fue la que me demandó. Entonces ella tendrá la bronca. No yo. Ajá. Ajá. Pero le sigue tratando con mucho cariño, es lo que me sorprende. ¿Te acuerdas que decía, ay, Anita? Ay, qué... Nunca la... Por más que me hiciera cosas, nunca la podría odiar yo, Anita. Está muy bonita, Anita. Este... Pues quedaba como una señora muy decente, ¿no? Pues sí. Pero por adentro, hijo de chico. ¿Por qué me quieren quitar mi dinero? Bueno, es que... Bueno, por eso hicimos una pregunta. ¿Cuál de todas? Ay, ¿cuál de todas? Dice, ¿crees que Maxine Gutza y Anita Alvarado lograrán llegar a un acuerdo? Ojalá. El 70 por ciento... Dios quiera. Dice que no. Ay, Dios. Ni Mines, que ni los... Andamos muy negativos. Y el 30 por ciento dice que sí. Oigan, si ya va a empezar la Navidad. Que ya estamos en diciembre, época de reconciliación, época de edad. ¿Qué tal? Bueno.